Aunque pase por las turbias aguas Y me siento débil en soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompañará Y yo creo en ti, Jesús y Eucaristía La inensidad presente en el altar Tu amor por mí me vuelve la alegría De mano de María Aquí estoy para adorar No hace falta que diga palabras Conoces mis pensamientos Ante ti se desnuda mi alma Me rindo a ti, Dios eterno Yo creo en ti, Jesús y Eucaristía La inensidad presente en el altar Tu amor por mí me vuelve la alegría De mano de María Aquí estoy para adorar Yo creo en ti, Jesús y Eucaristía La inensidad presente en el altar La inensidad presente en el altar Aquí estoy para adorar Aquí estoy para adorar